Música Son muchas las personas importantes en mi vida, pero lo primero que se me viene a la cabeza son mis hermanas. Mis viejos, mi hermana, mamá y papá y mi hermana, definitivamente. Primero mi abuela, porque es una gran compañera para mí, siempre está cuando la necesito. Mis amigos también, que día a día son importantes para escucharme, para acompañarme, bueno, para darme una mano en lo que necesito. Mis sobrinos, mi compañero Marcelo y mis cuatro perros, básicamente. Guau, que no sea material. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, largo y apretado y muchos besos. Que tengan toda la felicidad que se merecen, que sean muy felices. Imaginación pura. Le haría un regalo a mis cuatro perritos, les regalaría el mar. Pregunta complicada. Les demostraría todo lo que las adoro, se los diría, porque uno por ahí no lo dice muy seguido. Que no pensemos en lo que va a venir, sino que bailemos, que nos riamos, que cantemos. Tratar de que lo disfruten de la mejor forma posible. Lo importante es decirle a las personas cuánto las valoramos. Levantaría una copa para brindar con ella, por ella. A pasar la noche a la playa y a quedarme estrujando de besos y abrazos a mi mamá. Juntos y en familia siempre.